Una historia de la vida real Lleno de tristeza, ternura y amor ¡Exprésalo, Nelia Chávez! Con toda tu alma y corazón Era mi tesoro, la razón de mi vivir Era mi engreído, la alegría en mi hogar La alegría en mi hogar Oh Señor del Cielo, te encomiendo a mi niño Estaba escrito así, aceptó tu voluntad Para un ángel que se fue al cielo Dieguito Flores Jiménez Que en vida gustó de mis canciones Oh Señor del Cielo, te encomiendo a mi niño Estaba escrito así, aceptó tu voluntad Aceptó tu voluntad Escucha mi niño, escucha mi amor Solo te digo un hasta luego Porque más tarde iré por ti Y nunca más te dejaré ir Escucha mi niño, escucha mi amor Solo te digo un hasta luego Porque más tarde iré por ti Y nunca más te dejaré ir Siempre estarás con nosotros Mi pequeño Especialmente en los corazones de tus papitos Toribio Flores Y Gloria Jiménez Para el Callejón de Guaidas Guarás Chungay Carhuás y Carás Que bailen todos los recuaídos ¡Vamos! 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 Música